Recuerdo hace unos 25 años atrás visitar el río Comate y el recuerdo de ese viaje permanece vigente como si fuera el primer día. El hermoso río rodeado de montaña se caracteriza por sus refrescantes aguas, la conexión natural entre sus montañas al que diariamente acuden decenas de personas. Está ubicado en el municipio de Vallaguana de la provincia de Monte Plata, a unas dos horas de distancia de la provincia de Santo Domingo. Los recursos naturales de la zona se suman a la lista de lugares de preferencia turística durante todo el año, en especial durante el verano. A su vez, parte de uno de los principales parques nacionales, el Parque Nacional Los Haitises se encuentra en Vallaguana, Comate, Río Comate, Río Comatillo, entre otros. Son algunos de los varios ríos más que se encuentran en la zona. En un reportaje turístico de Prensa Libre RD, les reportó Brita Félix. Les invitamos a compartir este contenido y a suscribirse a este canal si es la primera vez que nos visita. Hasta la próxima. ¡Gracias!